Que la hora sucumba y delire Que la palabra de adentro se agote Que la duda te eclipse el destino Esa línea que parecía lejana Mira, donde mira la intención del animal que llevas dentro Mira, donde mira el recorrido pupilar de sus anhelos Y saldrás del laberinto Era un tornado de fuerza Era un cambio previsible De la dirección del viento Por un sueño canto libertario La tierra avanza y reclama Buscando siempre el equilibrio Que dentro de toda balanza Marca el tiempo de cada delirio Mira, la intención del animal que llevas dentro Mira, el recorrido pupilar de sus anhelos Y saldrás volando del laberinto Era un tornado de fuerza Era un cambio previsible De la dirección del viento Con un sueño libertario Oh, 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 oh Saldrás de tu laberinto No mires atrás, saldrás volando del laberinto Saldrás volando de tu laberinto No mires atrás, saldrás volando de este laberinto Saldrás de tu laberinto No mires atrás, saldrás volando del laberinto No mires atrás Saldrás de tu laberinto